Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. No importa cuántas veces resetees tu celular, este malware volverá y volverá y volverá. Si tu hijo usa Kali Linux, deberás denunciarlo ante las autoridades, dice el Reino Unido. Soldados israelíes fueron engañados para instalar malware en sus teléfonos por agentes de jamas, quienes se hacían pasar por mujeres. Los ataques de phishing a PayPal buscan obtener algo más que tu información para hacer login. HP puede bloquear tus cartuchos si no pagas una suscripción. Hackers iraníes han estado hackeando servidores VPN para plantar puertas traseras en empresas de todo el mundo. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. El robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos, Creadores Digitales, a este su podcast de tecnología y seguridad, de seguridad y tecnología. Yo soy León Ramos y estoy muy contento de retomar las noticias de esta semana de febrero. Y estoy acompañado, muy bien acompañado, como siempre, por Alina. ¿Cómo estás, Alina? Hola, León. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí, listo para las noticias. Y también está con nosotros el señor Iram, Iram. ¿Cómo andamos? Hola, León. Hola, Alina. Muy bien. Pues sí, estamos listos y hay mucho material, la verdad. Esto lo hago con mucha alegría y, sobre todo, que, hijo, cada vez las noticias están más complicadas. Más complicadas. Y vienen temas interesantes. Las tendencias son muy interesantes sobre lo que va a pasar en este año. Va a haber cosas complicadas que están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Entonces, hay que estar atentos a lo que va a venir, ¿no? Tenemos elecciones en Estados Unidos. Hay definición sobre lo que va a ser la Internet, que ya tendremos un especial por ahí de neutralidad. Entonces, hay cosas, hay cosas que vienen y son importantes, ¿no? Claro que sí. Y, bueno, pues, ¿por qué no empezamos a hablar ya en materia de malware? Yo creo que ya vamos a tener que bautizar esta sección como cuando el destino nos alcance o algún tipo de cosa así medio preper, ¿no? Dicen los estadounidenses. Entonces, porque ahora resulta que, pues, bueno, cuando tú detectas un virus, en teoría, pues, hay a veces un antivirus o detectas algún directorio y lo borras. Pero ahora... No es el coronavirus, ¿verdad? No, no estás hablando de... No, no, todavía no. Dios mío, ojalá no llegue a México. Todavía podemos... De estos virus informáticos. Exactamente. Entonces, ahora resulta que el troyano ex-helper en los celulares de Android, pues, no sabemos, o la gente que está investigando de malware rights, no sabe cómo resiste al reseteo de un celular. El hecho es que hay algunos directorios que se borran y en menos de una hora se vuelve a instalar. Hay más de 33,000 dispositivos que ya han sido infectados solamente en Estados Unidos y su propósito es ejecutar comandos remotamente e instalar otras aplicaciones. A pesar de que se borren los archivos infectados, como les comentaba, vuelven a aparecer y ya fue declarado como el malware más resistente que existe. Es un poco como compararlo con las cucarachas, aunque eches el DDT, vuelven o son resistentes. Ahora, descubrieron que la fuente de las reinfecciones era una serie de carpetas que, al encender el móvil, instalaban la APK de ex-helper y, aunque se borren, volvían a salir. La solución temporal que se ha encontrado es desactivar la app de Google Play Store sobre los ajustes del sistema y, posteriormente, eliminar las carpetas de ex-helper de una forma manual desde el sistema de archivos. Malwarebytes ha encontrado que, de alguna manera, este troyano se está implementando desde el propio Play Store y, pues, ustedes saben que es una aplicación nativa. Entonces, es algo que me parece interesante hasta arqueológico el poder, de alguna manera decirlo, donde se guarda esto y la resistencia, que yo creo que ese es un nuevo término que vamos a tener que acuñar a partir de las últimas noticias que hemos tenido que dar sobre la evolución del malware, ver qué tanto puede escalar y, ahora, qué tan resistente es a las vacunas o a las implementaciones de seguridad, incluso el hardening, ¿no? Oye, pues, ya tienes que hacer una sección en donde le des un premio al malware de la semana, ¿no? Porque cada semana tenemos malware más difícil, más rudo. Entonces, podrías hacer así como, este, como si fueran los premios Oscar, pero con malware, ¿no? Así del premio al malware más resistente es para... Exactamente, este ya fue el premio al malware más resistente. A ver si llega a diciembre o si alguien le quita el puesto, pero sí. Oye, y el malware más fashion, por ejemplo, ¿no? El que pinte la pantalla con cosas más bonitas. Este, o sea, sería como interesante tener esas categorías y ver quién participa. Me, me, ahora sí que me hace mucho ruido este asunto de que se reinstalara, como, o se conocían muy bien, se pusieron a investigar muy bien el proceso de arranque del celular, sobre qué, qué parte del código ejecuta al inicio para de ahí aprovecharse, ¿no? Claro, exactamente. Y, pues, habrá que ver, sobre todo, ¿qué harías con el celular, Leon? O sea, ¿lo tiras ya de plano? O sea, es, volvemos al, al caso muy mencionado en este podcast de lo que pasa con, lo que pasó con el celular de Jeff Bezos. No, claramente no es esto, pero, ¿qué pasaría si tú o tú o gente de seguridad dice, no, jefe, ya lo borré, ya lo formateé y vuelve a aparecer, y sobre todo en una hora? Y es, ¿cada cuándo tienes que estar revisando esto, no? Híjole, no sé qué hacer con un celular que está así. Mira, lo que mucha gente haría sería mandarlo a valores de fábrica y venderlo en Mercado Libre o en eBay, ¿no? Y trasladarle el problema a otra persona y olvidarse de él, ¿no? Comprar otro. Pero, pues, eso no resuelve mucho. Creo que tendrías que, no simplemente hacer una reinstalación o mandar a Factory, sino creo que ahí ya tendrías que meterte a reescribir las particiones, partición por partición, sobreescribir el contenido de cada una de ellas, borrar caché. O sea, ya ser algo como más elegante para eliminar el código de cualquier lado, ¿no? Se puede, pero definitivamente no es algo que haga alguien, un usuario de a pie. O sea, sí tienes que poder, por ejemplo, utilizar el ADB, poder hacer, inclusive, no sé, entrar a Fastboot y desde Fastboot hacer un copiado de particiones. O sea, sí tiene que ser algo como un poquito más elegante. Y sobre todo, pues, tienes que también tener la imagen, la imagen vainilla, ¿no? O la imagen, el stock ROM, como le llaman, pues, para que puedas hacer la copia de un lugar a otro, sino cómo restauras, ¿no? No sé qué opinas tú, Ira. Pues, yo creo que lo que está haciendo ahorita esto es rotear los equipos. Entonces, en realidad, una, o de lo que hablan, que se llama X-Helper, entonces, al final de cuentas, yo creo que lo que hace es rotear el equipo y cuando lo rotea, automáticamente inyecta dentro de ese proceso o dentro de esa aplicación que está corriendo en el teléfono, se inyecta automáticamente. Entonces, cuando tú reinicias el equipo, esa parte del sistema operativo es algo que no se toca y que siempre está ahí. Entonces, estábamos hablando que ya se está yendo un poco más abajo, no solamente está a nivel de la aplicación. Y, bueno, es mucho más fácil hacer esto en un Android porque tienes muchos permisos. Entonces, roteando un teléfono, pues, puedes tener muchísimos más permisos y hacer que esto sea persistente. Se le llaman amenazas persistentes a este tipo de situaciones cuando no las puedes eliminar de ninguna forma. Que ni con el cual sale, ¿no? Ni con antibióticos sale. Ajá, exacto. Entonces, supongo que eso es lo que están haciendo. Esa es la única manera que yo hasta ahorita conozco o tengo entendido que se puede hacer rotear el equipo, lo inyectas. Porque supongo que funciona igual que cuando un malware infecta a un equipo en Windows, hace exactamente lo mismo. Lo que hace es infectar el equipo. Cuando lo infectas, se empieza a inyectar en algunos procesos que son procesos normales del sistema operativo. Entonces, como son normales un antivirus, pues, no lo detecta. Porque son procesos que dice el antivirus, ok, esto es algo normal, no lo voy a tocar. Claro, y como dices, el hecho de que ya se estén instalando en archivos o en procesos básicos de la computadora, pues, sí habla de una sofisticación del proceso. Y sobre todo de que es un poco como la broma que siempre hace la gente de sistemas de, ay, algo le pasó a mi carpeta de System32. Bórrala, bórrala, ¿no? Entonces, no vas a borrar ese tipo de archivos. Entonces, si se ponían en algunos otros lugares que podrían ser borrados o identificados, pues, era más fácil. Pero ahora va a ser un poco más complejo si se guardan en estos lugares, ¿no? Sí, exacto. Y justamente estoy leyendo acerca de esto que estamos hablando. Y dice que lo que hace, si se inyecta dentro de unos procesos, entonces, lo que hace es solicitar a Google Play la descarga. O sea, no necesita quedarse instalado, sino supongo que hay algo que está monitoreando todo el tiempo. Y cuando detecta que no está la infección presente, simplemente va a Google Play Store, lo descarga y lo instala automáticamente. Y también dice que aquí se instala cuando necesita privilegios de administrador. Oye, pero ¿cómo puede ser que Google Play Store te permita que lo descargues? Debería estar catalogado como malware e impedir la descarga o quitarlo de la Play Store, ¿no? Pero no estará como catalogado como algún software nativo del celular, ¿es eso? Sí, exacto. O sea, al final de cuentas, Google tiene muchísimos procesos como para evaluar la seguridad de las aplicaciones. Muchos procesos se hacen automáticamente y ahí es donde te hacen el reject de cada una de que tú lanzas para que sea posteado en Google Play Store. Pero hay muchas otras que se les pasan. O sea, han habido investigaciones en las que se han encontrado cientos y cientos de aplicaciones que contienen malware. Entonces, o pueden estar cifrados, o pueden estar ofuscados, o pueden utilizar cualquier otra técnica que evade todos esos procesos. Y es por eso que los puedes encontrar ahí y es por eso que es muy inseguro descargar aplicaciones de Google Play Store que de una aplicación de Apple Store. ¿Cómo ven? Pues, no, la verdad es que aquí en el malware se está haciendo más elegante. Ya lo habíamos dicho, ¿no? El malware más elegante cada vez. Y hay varias noticias que cada día que aparecen, como una que traes más adelante, Iram, y yo creo que en su momento lo vamos a discutir. Pero yo siento que tienen mucho mejor nivel técnico muchas veces o más bien la plantilla crece muy rápido en la gente que está usando sombrero negro. Porque no nos damos abasto, o sea, la gente que usa sombrero blanco está siendo sobresaturada de vulnerabilidades, de cosas que tiene que parchar. Es demasiado, es una carrera muy, muy desventajosa. Y yo solo quiero como aportar la visión un poco como a nivel de negocio. Cuando las empresas, por ejemplo, arrendan estos teléfonos a las compañías telefónicas en masa, digamos, y suceden este tipo de situaciones, lo que me hace pensar, digamos, es en el desperdicio del equipo, en el, bueno, en el caso de que sea esto detectado a tiempo. Y, bueno, no sé quién se beneficiaría de este tipo de cosas. Es decir, por supuesto, la reincidencia, como dice Iram, es importante al momento de desarrollar un ataque o que puedas conservar los privilegios. Pero también creo que podría beneficiar tal vez a los creadores de los celulares, tal vez para poder mejorar las ventas. O sea, no sé, hay diferentes, un poco como la portabilidad en los celulares que mejora el número de ventas para cada uno de los carriers. No sé, en realidad, si esto también esté como parte de una estrategia de ventas o como parte de un cambio al hacer obsoleta este tipo de cosas, ¿no? No sé. ¿O incrementar la obsolescencia? ¿La obsolescencia programada? Exacto. No lo sé. Simplemente creo que es un, por supuesto, que es un gran avance en el lado del mal, pero creo que a fin de cuentas sí va a beneficiar el hecho de que haya mucho más compras en ese sentido en las, pues sí, en las empresas o en las compañías. No lo sé. Híjole, quién sabe cuáles son los intereses reales que se encuentran detrás de las células que desarrollan el malware, ¿no? Aparte de, pues, ya sea económico, ¿no? Llevarse dinero de los usuarios o información que al final de cuentas, pues resulta siendo, o se equivale, se equipara con dinero, ¿no? Con un ingreso. Pero, pero, ulteriores a eso, ¿quién sabe? No sé qué otros intereses. De verdad, aquí tendríamos que sacar la bola de cristal y empezar a agitarla. Bueno, también, eso también nos va a hacer que los equipos de seguridad estén ahora preparados para estar constantemente monitoreando. Yo creo que un poco más seguido de lo que se pensaba, porque aquí estamos hablando de que en una hora se reinstala esto. Entonces, posiblemente los equipos de seguridad tengan que tener una vigilancia mucho mayor a futuro si la, si la, la vida de estos malware van a seguir restaurándose de esta manera. Pues sí, hay que, hay que estar dando seguimiento a este, el avance que tiene el malware, sobre todo en los móviles, porque es la plataforma que ahora se utiliza mucho más, ¿no? O sea, creo que tendremos ahora dos, dos vertientes muy, muy especiales, muy específicas. Una ha sido siempre servidores, porque es en donde está la mayoría de la información, donde el ransomware ha hecho estragos horribles, ¿no? Pero, por otro lado, en los móviles, porque es el dispositivo ya, pues, que te acompaña a todos lados, es el, el, el gran número de dispositivos que tenemos en el planeta son móviles, ¿no? Entonces, la especialización del malware en móvil, eso va, si todavía no se siente como demasiado grande comparado con los servidores que son menos, pues, lo va a hacer. Según, según, bueno, si lo ves así, tienes mucha gente usando móviles, pues, tiene que haber demasiado malware en, en los próximos años, ¿no? Se tiene que desarrollar. Entonces, yo creo que va a ser cada vez más elegante y a veces nos va a costar trabajo, inclusive, darnos cuenta, ¿no? Que es algo de lo que habla Irán muchas veces, el no ser detectados para poder continuar con la extracción de información o con el seguimiento de, al, al, ahora sí, que al objetivo, ¿no? Bueno, pero, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente nota? Bueno, pues, vamos a ver, esta nota la tomo de, de Register y, voy a intentar pronunciarlo, es la W, la, ustedes entienden, WMROCU, es un, es un acrónimo, WMROCU, ¿no? En inglés británico, esto se leería la West Midland Regional Organized Crime Unit y ha publicado pósters en donde se invita a los padres a reportar a los hijos si utilizan software como Thor, el navegador que anonimiza, máquinas virtuales con sistemas operativos Linux, Cali Linux, porque es usado para hackear, si, si el, si el, tu chamaco adquiere un kit Pineapple para investigar la seguridad de Wi-Fi, o si está chateando con Discord, que es un chat gratuito que está enfocado hacia los gamers, o si lo ves, este, no viendo porno, claro, sino usando Metasploit para, pues, hacer pen testing, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, esto es algo, pues, bastante, no sé, como entre cómico aberrante, ¿no? Es como este tipo de, como surrealismo, no lo sé. El chiste es de que en el póster aparece un, pues, los logos de estas unidades de la WMROCU, Roku, no WM Roku, vamos a decirlo así, y aparece el logo de la NSA, que es la National Crime Agency, pero esta ya salió a decir, no, 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 espérenme, a mí no me relacionen con este póster, porque ellos lo hicieron bajo su propia, con su propia iniciativa, ¿no? La gente de la Roku, de la West Midland, ¿no? Bueno, pues, las agencias ya posteriormente sacaron ya un comunicado, algo más oficial, en donde ya decían, pues, que este póster se produjo para concientizar a los profesores, padres de familia y guardianes de la ley, para apoyarlos a guiar a sus hijos sobre una navegación segura. El póster solo lista algunas herramientas que sus hijos podrían estar usando en casa, ¿no? El software mencionado es legal, y en la mayoría de los casos, su uso es legítimo, aportando grandes beneficios a los interesados en desarrollar sus habilidades digitales. Sin embargo, como cualquier software, también puede ser usado con fines ilícitos. El propósito del póster era proveer una guía rápida de los tipos de software disponibles para que los padres puedan iniciar una conversación sobre el uso seguro y legal de las computadoras y software. Entonces, esto es el comunicado, aquí es el fin del comunicado. Se me antoja algo muy, pues, no sé, como que los pósters anglosajones son de repente así. ¿Se acuerdan los pósters donde decían que si, pues, lo dicen hasta de broma en los Simpson, ¿no? Estos pósters donde decían, si lames una rana, de esas de las que te provocan como alucinaciones, no sabes cuántas personas la lamieron también. O si te acuestas con alguien, no sabes con cuántas personas te están acostando. Y es como este arte gráfico extraño que manejan, es el lenguaje que usan. Pero, además, también creo que es muy interesante como este póster se llega a colocar también en la, vamos a decirlo así, como en el desconocimiento. O sea, se apoya sobre el desconocimiento de la gente y sobre el temor. O sea, creo que lo capitaliza muy bien porque, y me lo han comentado algunos programadores, que de repente se sienten muy atrapados en casa y se van a programar a cafés internet, a Starbucks. O sea, salen para ver gente, ¿no? Para no estar encerrados entre cuatro paredes todo el tiempo. Y la gente que los ve programando en los cafés, les dicen que dejen de hackearlos, que no estén hackeando porque, porque eso que están haciendo está mal, ¿no? Están viendo código. Entonces, se espanta a la gente. Realmente, si no entiendes qué es lo que está haciendo y esta persona se ve como muy, pues no sé, como muy nerd, como muy geeky, pues entonces inmediatamente lo catalogas como hacker. Entonces, bueno, este póster creo que viene a ser como esta, como a juntar todos estos miedos, a ponerlos por escrito y a hacerlo visual. Entonces, no sé, creo que ya estamos entrando en este tipo de, vamos a decirlo así, como de miedo colectivo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes este fenómeno que ocurrió allá con nuestros amigos del Brexit? Pues fíjate que, ah, perdón, fíjate que yo acá en Instagram sigo una cuenta que se llama Panda Hackers Official, panda-hackersofficial, y los encontré porque sigo el hashtag de Kevin Mitnick, o sea, pon hashtag Mitnick en Instagram, lo cual no es una plataforma necesariamente para ese tipo de temas, pero me llamó mucho la atención que hacen un tipo de infografías muy básicas, yo diría que casi, casi con PowerPoint, y hacen un poco este tipo de carteles, qué tipo de software usan los hackers, cuáles son las herramientas, y es un acercamiento que pueden tener algunos jóvenes o alguien que tiene cierta curiosidad por el tema, y yo creo que es un poco lo que intentaron hacer, solamente como un póster, pero claro, para la gente, pues sí, es como, estoy en contacto con padres de familia que dicen, es que dime cómo sé si mi hijo se está drogando o está en no sé qué, ¿no? Entonces, pues ellos quieren una señal, ¿no? Oye, mi hijo anda en malos pasos, seguramente usa Kali Linux o usa tal, pero son personas que no tienen un conocimiento de qué es Linux, de qué es, este, para qué sirve, y sobre todo, pues, en el mundo del Pentest, esto es, pues, es el pan nuestro de día a día, ¿no? Entonces, esto, si son herramientas fuertes, y nosotros sabemos que usadas para el bien pueden ser muy poderosas, pero también usadas para el mal podrían llevar a otras personas, simplemente hay que reforzar la ética, yo sé que suena como a mensaje del Papa en domingo en la mañana, pero sí creo que depende de la gente porque, pues, si tú sabes para qué sirven las cosas y lo puedes usar para el bien o para el mal, pues, bueno, ahí está, ahí está la diferencia. Sí, claro, es, este tema es una discusión que se ha llevado durante muchos años, es como cuando utilizabas el internet y decían que las personas que utilizaban el internet, pues, podían construir una bomba, ¿no? Simplemente haciendo algunas búsquedas en Google o a lo mejor incluso hasta la Deep Web. Incluso hay algunos medios de comunicación que catalogan la Deep Web como algo totalmente, pues... Ilegal, ¿no? Ilegal, exacto. Y dañino, pues, ajá. Y dañino, exacto. Cuando realmente tanto en el internet normal como en la Deep Web, pues, puedes encontrar muchísimas cosas que te pueden enseñar o te pueden meter ideas como de violencia o ir contra cualquier otra autoridad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que debe de entender el auditorio es que Kali Linux, pues, es un sistema operativo que contiene herramientas y que te ayudan a... Pues, a reducir el tiempo de instalar alguna herramienta que necesites o configurarla. O sea, ya viene todo preinstalado y tal cual como lo mencionan. O sea, como puede ser utilizado para algo bueno, como puede ser utilizado para algo malo. Lo mismo es el tema de las pistolas o es el tema tal vez de la defensa personal. No sé, hay muchísimas cosas, pero catalogarlo aquí a Kali Linux como una herramienta y que ya puedas catalogar a tu hijo también como un hacker o alguien que está haciendo daño, lo veo demasiado exagerado. Incluso también la comunidad de Infosec en Twitter, pues, estuvo riendo, ¿no?, de todo eso. Entonces, estaban diciendo, ¿cómo es posible que una entidad pueda dar ese tipo de anuncios o pueda emitir ese tipo de comunicados? Yo creo que si así lo hiciera, yo creo que quien habría levantado la mano inicialmente hubiera sido Estados Unidos, pero no, no es así. Entonces, yo supongo que fue algo hecho simplemente por alguien que no conoce o que tiene también una perspectiva muy deformada de lo que realmente es esta herramienta, porque si así fuera, pues, entonces, en este caso, todo mundo somos susceptibles a que en algún momento nos detengan por utilizarla, ¿no?, o por tenerla instalada en nuestros equipos. Sí. Además, es, perdón, nada más como último comentario, Cali Linux, así como muchas de las herramientas, bueno, con todas las herramientas de Linux, es la mayor expresión de la comunidad de Linux que han aportado, que hemos llegado a poder usar las herramientas que la comunidad está desarrollando de forma gratuita. Y el hecho, por ejemplo, en mi caso, el acercamiento como un usuario final, a través de un diplomado, pues, digamos, de nueve meses que yo tuve, a tocar por primera vez Cali Linux, te hace entender, a diferencia de otra preparación académica que tiene que ver más como con la parte normativa, con ETIL, con todo esto, cuando tú tienes el conocimiento técnico, puedes entender sobre los ataques de diccionario, sobre Hashcat, todo este tipo de Nmap, por ejemplo, y puedes comprender de una manera muy rápida cómo funcionan los sistemas de redes, cómo puedes ser tan vulnerable y lo sabes en números, lo sabes directamente ahí, ¿no? Incluso con el comando juiz tienen el IP, o sea, es todo de una manera muy rápida. Entonces, es fácil poder pasar de un lado a otro de pensamiento teniendo esas herramientas y qué bueno que hayamos llegado a este nivel de conocimiento y lo que falta, ¿no? Pero más bien, si lo vemos desde el lado del conocimiento, creo que puede ser una biblioteca o una enciclopedia de seguridad muy importante y que, insisto, ya con eso termino el comentario, usado de una manera más sabia o más responsable, es una gran herramienta. Sí, sí, entiendo que son herramientas que pueden ser usadas para cualquier fin, ¿no? Tanto de sombrero blanco como de sombrero negro se tienen estas dos vertientes, ¿no? Pero lo que a mí, desde mi punto muy personal, muy particular, no me agrada mucho es que se le dé una connotación negativa a la marca, vamos a decirlo así, hablando como marqueteramente, que Thor y que Kali sean colocados como herramientas negativas, ¿no? Como que eso es algo malo, ¿no? Sí, me imagino la cabeza de la señora, ¿no? Piénsenlo como meme, ¿no? Ella llorando, ¿qué pasó? Es que le encontré algo malo en la bolsa de a mi hijo. ¿Qué? ¿Fue droga? No, fue Thor, güey. O sea, tenía un disco de Thor, tenía un disco de Kali o una memoria USB con Kali, no sé, ¿no? Entonces, hay esa asociación negativa a estas herramientas que tienen, pues, varios fines. O sea, en realidad no, nada más se usan para hackear, ¿no? Entonces, tienen otros fines también educativos, como lo dijiste, Alina. Entonces, la asociación negativa de la marca es lo que no agrada tanto, sobre todo viniendo de una autoridad policial, ¿no? Pero, fíjate, hay una serie que es alemana, está en Netflix, que se llama How to Sell Drugs Online Fast, que es como vender drogas rápido, es del año pasado, que justamente refuerza ese tipo de prejuicios. Son jóvenes que están en la secundaria, que necesitan dinero, que se meten a la deep web a través de Thor y venden drogas y las mandan por un sobre. Podría parecer todo lo que tú quieras de ridículo, pero los chavos, así, la chavilla, se lo cree. Entonces, cuando existe esta ilusión, dinero rápido, y además, bueno, en Netflix ha sido un gran difusor de cuestiones de venta de drogas en línea. También hay otra como para señoras que están aburridas en su casa y no tienen dinero y también se ponen a vender drogas. Entonces, esto motiva un poco ese tipo de pensamientos y la mala promoción de estas herramientas, porque de repente hay un amigo que medio le gustan las computadoras y que se enteró algo de Thor, y ese es el tipo de difusión negativa que está llegando hasta las personas que están recibiendo este tipo de comunicación. Yo creo que sí hace falta poder escuchar otro tipo de testimonios o hacer esto una comunicación más clara sobre personas que sí saben usar esto y hacia dónde van. Pero, insisto, este tipo de mensajes o incluso esta porquería que hizo Televisa que se llamaba Sin Miedo a la Verdad o no sé qué, que era una copia muy pirata de Mr. Robot, acerca a ese tipo de perjuicios. Entonces, si tenemos esto en la pantalla, a mí no me parece nada extraño que aparezcan materiales como estos. Sí, tienes razón. Creo que el compromiso de la comunidad tecnológica sería como hablar más de las herramientas y difundir para qué son, ¿no? En qué te pueden beneficiar, por ejemplo, usar Thor, independientemente de que se pueda usar para navegar en Deep Web o lo que sea, también te anonimiza y eso tiene su valor, o sea, un valor intrínseco, no nada más el poder entrar a la Deep Web, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta ese compromiso. Sí, ahí creo que tenemos tarea que hacer. Hay que ir haciendo lo propio. Creo que este podcast también está poniendo un granito de arena por ahí a hablar o tocar estos temas. Y, pues sí, el prejuicio. Creo que hay que irlo quitando. Y hablando de eso, si no tienen nada más que agregar, pues yo también quisiera llevar esta conversación para una reflexión muy extraña, pero, pues, caballeros, si son feos y de repente una chica les empieza a mandar mensajes de la nada, pues pregúntense por qué esa chica está muy interesada en ustedes. Pues la verdad es que puede ser algo más. ¿Qué pasó en Israel, señor Irán, con los miembros de Hamas? Pues le diste al punto clave que esa es una de las ventajas que muchos atacantes utilizan para llegar a, más que nada, a los hombres y, más que nada, en este caso, a la milicia, ¿no? Y antes de empezar con la noticia, me he topado algunos comentarios en Twitter acerca de esta noticia que hablan de cómo es posible que una milicia de un país, pues, pueda verse afectada por este tipo de situaciones. Y yo me puse a pensar, ok, sí, tal vez puedan tener un entrenamiento ellos en cuestión de ciberseguridad o de seguridad, pero si eso lo trasladamos a la milicia mexicana, yo creo que podrían llegar a atacar al 90% o al 80% de todos los militares porque todos ellos tienen un dispositivo que son sus teléfonos. Entonces, y ellos no tienen el conocimiento en ciberseguridad ni tampoco están como, pues, educados como para entender qué es lo que deben de instalar y qué es lo que no deben de instalar. Bueno, ¿qué es lo que dice la noticia? Dice que soldados israelíes fueron engañados para instalar malware en sus teléfonos por agentes de Hamas, quienes se hacían pasar por mujeres. Miembros del grupo palestino militar Hamas se hicieron pasar por mujeres jóvenes en redes sociales para hablar con soldados israelíes a quienes invitaban a instalar aplicaciones en sus teléfonos que contenían malware. Los engaños fueron a través de perfiles falsos creados en Facebook, Instagram y Telegram, a través de los cuales, tras algunas conversaciones, les pedían a los soldados instalar aplicaciones de nombres Catch and See, Grixie y Satu para compartirles más fotografías y continuar con la conversación. ¿Por qué lo están haciendo a través de estas aplicaciones? Que en realidad, después de unos análisis, pues, las aplicaciones fueron hechas específicamente para atacar a los soldados, pero ¿por qué a través de una aplicación y no directamente de las plataformas como son Facebook, Instagram y Telegram? Lo más importante es porque estas plataformas, cuando tú posteas un link o cuando tú insertas algún archivo o lo intentas enviar a otra persona, ellos automáticamente hacen una evaluación para ver si el archivo es riesgoso o no es riesgoso y si es infectado o no. Entonces, si ellos detectan que el archivo es un malware, estoy hablando de Facebook, Instagram, Telegram y Twitter y muchas otras plataformas, pues, automáticamente bloquean el envío de todos esos archivos maliciosos. Hacerlo a través de una aplicación e invitarte a que la descargues desde una página web, pues, ahí no puedes hacer una evaluación, sino simplemente estos usuarios o estos soldados, pues, se redirigieron a la plataforma, a la página web, vieron que tenía, pues, un contenido muy bueno, que estaba muy bien hecha la página web y eso les dio confianza como para descargar e instalar las aplicaciones. Cuando los soldados instalaron las aplicaciones, les apareció un error de que se había producido un fallo durante la instalación y automáticamente se eliminaba el icono de la aplicación e incluso mandaba un mensaje de la aplicación no puede correr en este dispositivo y después mandaba otro mensaje que decía la aplicación se ha desinstalado automáticamente para que la víctima cayera, creyera en esto, que se había eliminado automáticamente, pero, sin embargo, la aplicación seguía corriendo en el background del teléfono y tenía la capacidad de extraer fotografías, mensajes, SMS, contactos, instalar otras aplicaciones como el malware que hablábamos en la primera noticia, geolocalizar los teléfonos en tiempo real y tomar fotografías a través de la cámara del teléfono. Y bueno, todo esto lo puede hacer por los permisos que solicita la aplicación al momento de instalarse. Generalmente se considera una falla de seguridad en las operaciones militares el permitir que los soldados usen dispositivos personales mientras están desplegados en el campo. Por ejemplo, el Pentágono le ha instruido a sus tropas estadounidenses que se desplegaron en el Medio Oriente para que dejaran sus dispositivos personales en casa. ¿Cómo lo ven? Híjole, pues otra vez, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. La vieja estrategia. La vieja estrategia. Sí. Pues sí, es la capa 8 y es algo que no, que nunca falla. Y como les comentaba en un inicio, por eso hice ese pequeño comentario de imagínense que atacan a los militares de México. Entonces, ¿cuántos de ellos no simplemente llegan, les llega una invitación para descargar una aplicación, la descargan y ya se olvidan de eso? Entonces, es muy fácil cuando una persona no tiene conocimientos en ciberseguridad, invitarlo a instalar aplicaciones y pues puedes monitorearlo constantemente. Pero aquí, Iram, yo quisiera invitarlos a la gente que nos está escuchando, sobre todo a Argentina, ya vemos que es el segundo país que más nos escucha. Saludos a todos. Pero a la accountability, ¿no? El hecho de hacer un acercamiento con una persona con quien no puedo ser yo, porque tú dices, bueno, invitaría a una persona a hablar por mi WhatsApp o por mi Facebook o por Telegram, pero estas 3 aplicaciones están ligadas con mi identidad real. Esto me cuesta datos a mí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he usado aplicaciones como Tinder o algo así, que la verdad soy un fracaso, ya las borré, pero siempre trato de hablar con una persona que no conozco y llevarla a una aplicación como Kiko o como algo que no tenga que ver con mi identidad. Pero, claro, el hecho de decir que o el poder de usar una aplicación que filtre esto me cuesta a mí que sepan quién soy o cuáles son mis amigos. Entonces, es un tema y es un espacio muy rico para hacer estafas porque siempre pretendemos ser alguien que no somos, ¿no? En este proceso y siempre, digamos, el hecho de que veas lo más real en teoría de una persona, pues es más complejo. Bueno, pretendemos ser algo, alguien más de lo que somos, pero unos más, ¿no? Porque eran agentes encubiertos de jamas, ¿no? Las chicas. Las chicas. O sea, eso será un pretender de más, ¿no? Sí, claro. También, bueno, hay que, no sé qué tanto está ligado con la naturaleza humana y cómo tú estés en una situación de susceptibilidad tal en donde alguien que te hable bonito relativamente logre esa conexión y esa intimidad tan rápidamente contigo, ¿no? Es impresionante. Te sorprenderías que tan fácil es que una persona, o sea, en este contexto de que quieres impresionar a la persona o que quieres quedar bien con ella, lo fácil que es que te den la información y eso lo digo como un usuario, ¿no? Pero sí es impresionante. Sí, sí, pero también creo que estamos ahondando en otro tema, o sea, creo que la raíz, si tú le escarbas tantito, nos puede llevar a el problema de la soledad y la conectividad. Es decir, estamos conectados todo el tiempo, pero muchas veces nos sentimos solos, que es un fenómeno que ocurre y eso también te lleva a este tipo de vulnerabilidades, ¿no? A que no es una vulnerabilidad del sistema, es una vulnerabilidad de tu persona. O sea, tú estás en una postura vulnerable y eres susceptible a que alguien que te diga hola, ¿cómo estás? Ya con eso, pues, se gane tu aprecio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una discusión un poquito más psicológica, si quieres, pero sí, o sea, somos vulnerables hasta cierto punto en ese tipo de sentidos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Iram? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí se suma el factor de la ingeniería social, más aparte el atractivo de las mujeres, más aparte la soledad. Entonces, también al ser soldados, pues puedes identificar que tal vez ellos están solos, ¿no? Y están desplegados a lo mejor por varias semanas en lugares muy lejos, fuera de su país, fuera de su familia. Entonces, es algo demasiado, demasiado, ¿cómo podría yo decirlo? Pues, que tienen un factor de éxito muy, muy alto con todos esos puntos a favor del atacante. Claro. Oye, también dijiste algo interesante, ¿eh? Lejanía. Porque al tú sentirte lejos de la otra persona, sientes que el riesgo disminuye, ¿no? O sea, en realidad puedes sentirte más cómodo compartiendo secretos o entablando una amistad con alguien al que sabes que no vas a poder ver próximamente porque, pues, está muy lejos, ¿no? Y no te importa tanto que haya consecuencias, tal vez. Entonces, creo que todo es un cóctel, ¿eh? Lo que acabas de mencionar es un cóctel. Todo se junta para que esa es una táctica de guerra, ¿no? Fue fuera efectiva. Sí, exacto. Al final de cuentas, mira, este tipo, este grupo jamás, pues, es respaldado por un, por el gobierno de Palestina. Entonces, aquí estamos hablando de que ellos pensaron y tenían la infraestructura como para desarrollar la plataforma, desarrollar las tres aplicaciones y aparte hacer un análisis de cuál va a ser el factor más fácil y más importante como para llegar a ellos. Y más exitoso. Y más exitoso. Entonces, tiempo le invirtieron. Y al ser pagados por un país, entonces, aquí estamos hablando que, pues, se pudieron haber tomado meses para ella. Aunque solamente el ataque haya durado una semana o menos. Sí, claro. Cuando tú finges ser alguien más, tienes que invertir tiempo porque tienes que hacer una fachada, ¿no? Tienes que montar todo un algo alrededor de ti, generar una personalidad y todo esto para fingir, ¿no? Y hablando de fingir, Alina tiene una nota de estos sitios de phishing, ¿no? Que básicamente lo que hacen es fingir otros sitios. Y también lleva un trabajo, ¿no? O sea, creo que hay un trabajo por ahí fuerte, ¿no, Alina? ¿Qué tienes con esta nota? Claro. Además, el phishing ha crecido muchísimo. Se ha aprendido a sofisticar desde que copian todo el front. Sí, el front de una página en segundos hasta los dominios, las alteraciones de los caracteres que pueden ser mínimas, imperceptibles al ojo. Esto, la evolución ha sido tremendamente interesante también como lo que mencionaba, Ira. Y, bueno, pues ahora resulta que PayPal, Facebook, Microsoft, Netflix y WhatsApp fueron las marcas más utilizadas para hacer phishing en el último trimestre de 2019, de acuerdo a un reporte de Bait Secure. PayPal tiene un archivo, perdón, PayPal tiene un atractivo muy importante porque es la puerta de los movimientos bancarios de las víctimas. Además, ahorita cuenta con 305 millones de usuarios activos en todo el mundo y el hecho de que puedan recibir un pago de manera casi inmediata hace que funcione la trampa del típico mail de tu cuenta tiene algún problema o tenemos retenido algún tipo de pago y, pues, mucha gente por esta desesperación es capaz de dar cualquier dato y ir a cualquier sitio. Entonces, lo que pasa es que, bueno, el investigador Alex Birsan está descubriendo que además de este tipo de amenazas que ya son un poco sistemáticas, ahora lo que está pasando es que están, además de tener las credenciales de login, están pudiendo hacer más cosas porque él encontró que había un archivo javascript que parecía un CSRF token con un ID de sesión, lo que hace más fácil a los delincuentes puedan obtener datos de información de tarjetas, números de cuenta, etcétera. Desgraciadamente, los correos de actividad sospechosa o pagos retenidos funcionan muy bien para que los usuarios que están desesperados, pues, den toda esta información, como les comentaba, y con el objetivo de desbloquear rápidamente las cuentas. Muchas de estas estafas han sido creadas por el grupo 16 Shop Fishing Gang, quienes se encuentran en el sureste asiático, y de acuerdo a una investigación de Zero Fox Alpha Team, este grupo desarrolló un kit que manda una solicitud post al servidor C2 con un password domain y un camino y un path. La información es enviada vía SMTP al correo del controlador, y dicha información puede servir para construir más páginas de phishing e incluso en un mayor número de idiomas. Este desarrollo cuenta con tecnología anti-bot, anti-indexing, y bloquea todos los crawlers que son usados por muchas empresas de ciberseguridad. La ventaja es que este kit puede ser usado por cualquier persona, y, pues, es de una, en teoría, fácil adquisición. Así que, bueno, no solamente es el phishing per se, sino estos kits que se están distribuyendo mucho y que, obviamente, están también teniendo una mayor sofisticación al bloquear las herramientas más comunes, incluso, posiblemente, las de Kali Linux, que, o sea, bueno, digamos que este tipo de herramientas que son básicas para los equipos de seguridad, y, pues, están pasando desapercibidas, ¿no? Aquí también juega un factor muy importante que los atacantes lo saben, que es el factor sorpresa. O sea, cuando tú estás en un, no sé, tal vez en una reunión, o estás en algún lugar que, pues, ni siquiera te imaginas que te va a llegar un correo donde te dijeron que tu cuenta ha sido bloqueada o que se ha transferido dinero a otra cuenta, pues, es también un factor en el que dicen las personas o los usuarios, oye, en realidad, es más la sorpresa de saber que tu dinero se fue que primero tomarla, que estar calmado, y después hacer ese análisis de este correo es legítimo o no es legítimo. Estas personas muchas veces, pues, utilizan muchas técnicas para que, para superar los filtros de spam. Entonces, son más susceptibles a caer las personas que reciben un correo de este tipo en sus bandejas de entrada principal que en una página, en una bandeja de entrada de spam. Entonces, hubo una técnica el año pasado, me parece, o el año antepasado, en el que escribían ellos el correo total, escribían el correo tal cual, pero entre los espacios, ellos les llenaban con caracteres. Incluso nosotros también hemos utilizado ese tipo de técnicas para hacer algunas pruebas y utilizas ciertos caracteres, pero los caracteres que quieres que no se vean, los colocas en blanco y los demás caracteres los colocas en negro. Entonces, los filtros de spam no los van a detectar porque al final, por ejemplo, no te están diciendo, ok, tu cuenta ha sido bloqueada, sino en realidad ellos al leer el contenido del mensaje, pues, van a leer una serie de caracteres que a lo mejor no tienen sentido y dicen, ok, lo vamos a pasar. Y, bueno, lo principal es evadir todo lo que diga PayPal, evadir todo lo que diga tu cuenta ha sido bloqueada o, no sé, hay muchas palabras que ya están identificadas por, por ejemplo, Gmail, por las empresas que proporcionan servicios de correo electrónico. Y esto es lo que les ayuda a evadir esos filtros, más el factor por presa, pues, eso te lleva inmediatamente a hacer el login. Estos. Y apoyando un poco lo que dice Hiram, también a veces cuando ustedes tienen su correo, o su administrador de correo en modo oscuro, es fácil detectar estos caracteres que a veces se ponen en blanco. A mí me ha servido un poco. Eso sí. Eso sí tienes toda la razón. Es algo muy importante que pueden hacer. O incluso puedes pasar el mouse y seleccionar todo el texto. Y ahí puedes identificar si es una palabra completa o si hay espacios entre esas palabras. Eso es, eso está bien cañón. No, no, yo no lo había, no lo había checado, no lo había, no le había puesto atención. Porque normalmente cuando me llegan este tipo de correos, lo que hago es, yo no le doy clic a nada del correo, sino yo voy a los portales. Si yo sé que tengo cuenta en ese portal, yo entro directo al portal y ya de ahí veo si tengo notificaciones en el portal. No pelo el correo directamente, ya como que ya me estoy auto vacunando en eso. Pero lo de sombrear estos caracteres con, para mimetizarlos, creo que podría servir inclusive hasta para automatizar correo, ¿no? Porque también los correos que generas tú automáticos, también te los bloquean los robots, ¿no? Entonces, igual podría ser una técnica que se puede utilizar. Me llama mucho la atención el nombre de la célula que hace este phishing, ¿no? 16 Shop Phishing Gang. Suena como a un grupo de pop, ¿no? No, de K-pop. De K-pop, estos cariños. Deberíamos de tener un nombre así. Sí, está catchy, está bueno. Bueno, se ve bien. Y no me extrañaría que con tanta información que están recabando, como lo comentaste en la nota, pues una vez que juntas todos estos datos de las personas que están cayendo, que están dándole click, pues puedas también pasarlos por un filtro de inteligencia artificial, un machine learning, para poder desarrollar el próximo phishing, ¿no? De mejor gusto, de mejor forma, para ver qué enunciados o qué llamado a la acción convierte mejor, ¿no? Y además esto me preocupa tanto en México, porque PayPal perdió muchísimo poder en el último año, porque ya no se puede usar PayPal para pagar, por ejemplo, Uber o Walmart, o sea, esta moneda, por así decirlo, o este dinero digital que se guardaba en PayPal, ya no puede ser usado y necesariamente tiene que ser bancarizado. Y muchos usuarios, incluyéndome a mí, nos perdieron porque, pues, ya daba lo mismo un poco que te depositaban en una cuenta bancaria o en PayPal, porque a fin de cuentas la comisión por bancarizar ese dinero de otros países, pues iba a estar presente. Entonces, pues, siento que es como la última ola dentro de estas situaciones, al menos que en México nos pueden pegar, porque desgraciadamente PayPal perdió mucha fuerza aquí por esa ley de Quintec, ¿no? Sí, pero acuérdate que también tienes otros jugadores como Mercado Pago. Ah, bueno, claro, exactamente. Suple, ¿no? Suple este vacío de PayPal, que, bueno, ya al parecer ya es subsidiaria, no ya tiene participación de PayPal. Entonces, si tienes ese mercado y tienes esa funcionalidad, entonces ahí te encargo que alguien que está vendiendo en Mercado Libre reciba un correo de Mercado Pago de tu cuenta ha sido bloqueada, da clic aquí para desbloquearte inmediatamente. Muchos empleados, porque hay empresas que tienen su presencia en Mercado Libre, pues muchos empleados van a caer. O sea, eso va a ocurrir. Yo sigo destacando el punto del estrés. O sea, bueno, en un curso que yo hice para Platzi de manejo de crisis en redes sociales, hicimos un videíto de cómo conservar la calma. No es que nos pusiéramos a meditar ni nada, pero en el rush o en el estrés de todos los días de cómo operas una cosa, que te llegue un correo así en medio de una situación de pagos de bancos en quincena, viernes tal vez, el estrés hace que tú puedas reaccionar o dar cualquier dato. Como decía Iram, no te puedes poner a reflexionar o no puedes ir directamente al banco por la urgencia o la presión que tienen encima muchos empresarios o pequeños empresarios. Entonces, sí creo que es muy importante el momento en el que llega, porque puede hacer que esta operación pueda tener éxito o no. Incluso, por ejemplo, por ahí había leído, no recuerdo dónde, que los ataques de phishing en la noche resultan un poco menos exitosos que los de la mañana cuando todas las personas están estresadas, cuando están llegando a su trabajo. Entonces, yo insisto, el factor estrés en estas personas, en los contadores, en todo este tipo de cosas, creo que puede hacer particularmente exitosas este tipo de operaciones. Sí, tienes toda la razón. Creo que debe de haber horarios en donde conviertas mejor, ¿no?, por estrés y que todo es un cóctel. O sea, en realidad también tienen que agarrarte en un momento vulnerable, ¿no? Puedes tener la cabeza muy enredada en ese día y en ese momento flaquear, ¿no? No hacer tus revisiones de cabecera, ¿no? La que siempre haces de, tal vez, revisar la liga, ver qué servidor viene, revisar redacción. Es decir, todo eso te lleva tiempo y tienes que ponerle atención. Pero si estás en un momento incómodo, en una postura muy difícil, estresante, pues creo que olvidas todo eso y lo que quieres es ir resolviendo las broncas del día a día, ¿no? Claro, y esto también, perdón. Sí, sí. No, adelante, Lina. No, perdón. Ya, como último, el cóctel que hacía Cambridge Analytica en el momento de poner las personalidades en su modelo Ocean, que era, bueno, que medía qué tan agresivo eras, hacía que las personas que tenían esta personalidad pudieran ser mucho más reactivas ante una donación o ante un mensaje muy específico. Y lo traigo ahorita porque el hecho de que alguien targete a otra persona a través de ingeniería social con una personalidad agresiva o que reaccione mucho más rápido hace que esto sea más exitoso para ese tipo de personas. Así es. Y también en cuanto al éxito o en cuanto, sí, en cuanto a que tienen éxito este tipo de personas, también hay un punto muy importante. Hay una parte en la que se venden los correos electrónicos que están vivos y los correos electrónicos que nos sirven. Al día de hoy, pues una base de datos que te puedan vender de 100.000 correos electrónicos o de un millón de correos electrónicos, pues tienes que saber si realmente existen ese millón o existe en esos 100.000 correos. Entonces, una forma para descartar este tipo de correos, lo que hacen otras personas es que se dedican a identificar cuáles están activos y cuáles no. ¿Cómo lo identifican? Simplemente le colocan un tracking a los correos electrónicos y tú como usuario, cuando te llega ese correo, pues lo abres. Entonces, a ellos le llegan la notificación de que ese correo sí fue abierto. Así es como ya tu correo puede estar catalogado como que puede ser una posible víctima de phishing y ya lo venden mucho más caro que ese tipo de correos. Entonces, es por eso que, no sé si en algún momento notaron que te llegaba un correo de phishing y lo abrías y ya después te empezaban a llegar muchos, 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 muchos. Porque ya identificaron que eres un usuario de ese correo electrónico y que lo revisas constantemente. Claro. Yo uso mi track. Y eres un registro calificado, se llama en marketing, ¿no? Es un registro de base de datos calificado. Ya sabes que existes. Yo uso MailTrack, que la verdad me parece muy bien porque creo que pagas algo así como 10 dólares al año, una cosa así. Pero un comportamiento que he visto en esta aplicación es que además te da como una cosa que se llama revival en donde te dice este correo está siendo visto. Entonces, cuando ya veo que un correo de alguna factura o algo se está volviendo a abrir es cuando yo digo ya me van a pagar, ¿no? Pero usado para otras cosas pues puede justamente ser eso. Puede tratar de validar un correo. Y también quiero poner como referencia el hecho de que, por ejemplo, programas como MailChimp y todo esto que usamos para mandar correos electrónicos sí penaliza el hecho de que tú pongas una base de datos comprada o descargada y que una persona se queje sobre pues que no fue legal la manera en la que ese correo electrónico llegó. Sin embargo, otro sistema de correo que se llama Your Mailing List Provider te permite meter toda la base de datos tal cual incluso una persona si se sale la puedes volver a meter y hace mucho más fácil estos sistemas de validaciones o de forzar a la persona a recibir ese tipo de correos. Bueno, nada más como comentario para evitar este tipo de trackings a todas estas herramientas lo que tienes que hacer es eliminar o que tu navegador o el cliente que estés utilizando no cargue las imágenes automáticamente porque hay una parte que se llama Tracking by Pixel que lo que hace es cuando tú lo abres automáticamente carga esa imagen y esa imagen es la que le reporta a todas estas personas. Bueno, a estas plataformas que el correo electrónico fue abierto. Incluso ya también hay algunas extensiones que pueden bloquear el tracking a través de las cabeceras. Cuando no cargas ya saben que cuando no cargas una imagen en el correo electrónico simplemente esas cabeceras se bloquean y ya nadie va a saber cuando abres los correos electrónicos que te envían. Yo aquí lo tengo configurado. Claro. Y ese Pixel bueno ya llevado a campañas de Facebook y todo pues también funciona para e-commerce. Entonces bueno si ya bloquean una cosa bloquean todo. Exacto. Hasta que seas un ermitaño ¿no? Que no estás conectado a la línea porque bueno ese es el otro extremo ¿no? Hay que bloquearlo todo. Bloquearlo todo. Y hablando de bloqueos León ¿tú qué nos traes? Ah pues justo eso es lo que sigue esa es la nota que sigue la fíjate que me lo topé en un hilo en Twitter en Twitter y después también encontré esa nota y es el bloqueo de cartuchos el bloqueo de cartuchos de impresión fíjate que pues te pones a pensar pues que si no sería fabuloso contar con tintas suficientes pues para imprimir lo que tú quisieras ¿no? O sea que no se te acabará nunca la tinta ¿no? ¿y qué te parece? Pues pagar una renta y que todas tus impresiones están aseguradas con esa renta ¿no? Ese tipo de arrendamiento puro pues existe ya en México desde hace mucho tiempo hay empresas que se dedican a darte servicios de impresión ¿qué es lo que hacen? Tú pagas una renta llevan a tu oficina un negocio una fotocopiadora impresora y ellos se aseguran el tóner y todas las hojas que necesites para realizar tus impresiones o sea ya tú no vuelves a ir al oficio algo tú ya no te paras para resurtir nada ni te haces cargo de la logística ¿qué ocurre? Pues que hubo algunas implementaciones de un servicio similar HP implementó un esquema parecido sin embargo ellos hicieron una variante en donde tú adquieres la impresora ella pues ya te pertenece y HP te hace llegar cartuchos con tinta por correo cada que se te van acabando pues tu impresora que está conectada a internet les pasa el pitazo oye ya se está acabando el cartucho entonces HP te manda pues el reemplazo no tienes que estar corriendo tú a la tienda y pues tú ya eliges cuando haces el primer setup de la impresión tú seleccionas un paquete de impresiones al mes cada número de impresiones te cuesta una renta diferente pues fíjate que hubo gente que no sabía que estaba en este esquema resulta que bueno me tocó con un hilo con un hilo de un tal Ryan Sullivan que él está en Australia este servicio también está disponible en México por si quieren echarle un lente y está búsquenlo en internet de HP Ink Subscription la suscripción de tinta y él no sabía que estaba suscrito a este tipo de cosas él vio un cargo recurrente a su tarjeta de un servicio de HP Instant Ink Cartridge una cosa así dijo esta cosa no sé qué sea lo cancela y de repente cuando quiere imprimir su impresora le dice tu cartucho ha sido bloqueado porque acabas de cancelar tu suscripción entonces ya no puedes hacer uso de nuestra tinta la impresora que está en su casa cargada con un cartucho con tinta no puede imprimir esto porque estos cartuchos que están usando tienen una cosa que se llama el DRM que para otras cosas es el digital right management o el administrador de derechos digitales esto en otras cosas se utiliza pues para que no piratees contenido digital pero para esto en este uso específico es para que tú no puedas imprimir si no pagas tu suscripción este es el caso de un hardware que te amarra con una renta mensual y como estos pues hay muchos hay muchos equipos que si tu fabricante ya no te lo permite tú no debes o tú no estás en la posibilidad como dueño legítimo de seguirlo utilizando ¿cuál es la solución? tienes de dos sopas para resolver tu problema de sequía de tinta la primera es que vayas a la tienda y compres un cartucho propio y que lo reemplaces ¿no? dejando el otro botado ahí mismo con tinta que no vas a poder usar o bien la otra que vuelvas a empezar a pagar y que se desbloquee tu restricción ¿no? entonces ¿cómo ven este asunto de hardware que no secuestra por un bueno en este caso es un esquema comercial quiere decir que está hasta cierto punto asegurado pero cada vez compramos hardware que depende de que nuestros fabricantes nos den permiso de usarlo y cuando ellos deciden es momento de que todo se vaya a la basura señores y señoras de la plaza de la computación aquí tienen una oportunidad de negocio es todo lo que voy a decir nada no es cierto pero pues sí o sea imagínate que yo quise imprimir un libro o un pdf y ahora como tiene DRM podrían decir no tengo los derechos de impresión de ese libro un poco como lo que pasa en el office max cuando quieres sacar una fotocopia de tu IFE y dicen que no pueden hacer como fotocopias de documentos personales entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿a poco no te dejan ya? bueno hay un letrero que el hecho que si se pueda claro que sí yo impreso credenciales falsas ahí porque tienen la la impresora la de pvc ajá exactamente pero tienen el letrero es decir bueno ya seguramente el señor te dice ya le doy 10 pesos ya no pasa nada ¿no? pero pero a mí me parecería tremendo que no me dejara imprimir algo no solamente como por la suscripción pero creo que eso puede ser llevado a a otro tipo de cosas exacto ¿qué tal que ahora el equipo discrimina que si puedes imprimir y no dependiendo del contenido ¿no? es decir así como dices oye voy a imprimir este este hip hop o este no sé el libro digital que acabo de comprar y te dicen no no puedes porque tengo un convenio con Amazon y este ellos no me permiten imprimir yo tienes que comprar impreso claro exactamente si lo quieres si lo quieres en copia física cómpralo ¿no? pero a ver león a HP le quedan dos minutos de vida o sea honestamente yo tengo una impresora bueno tenía una impresora HP que se murió costó tres mil pesos y ahora en la cuestión del toner es más barato comprar una impresora nueva que rellenar los toners que son de impresión láser y la cuestión de los cartuchos la mayoría de la gente le es muy engorroso el tener que estar rellenando o el tener que estar haciendo eso entonces el negocio de las impresoras honestamente no ha sido muy fructuoso para este tipo de empresas y hacen esto o sea entiendo que puede ser como internet de las cosas y un poco como el surtidor automático de las lavadoras pero se van a cerrar un mercado tremendo se hacen ese tipo de cosas la verdad es que pues yo compraría un pues un toner legítimo y ya o sea yo creo que de verdad no me equivoco cuando digo que la gente de la plaza de la computación te va a poner un algo y vas a poder rellenar y usar cartuchos este piratas pero van a fomentar más la piratería que la que la legalidad de la tinta no me parece absurdo bueno lo que pasa es que su servicio estaba pensado pues para eso para convertir un one shot en una renta mensual hacer ese cambio de esquema de ventas y entiendo por qué lo pensaron así entiendo por qué los llevó hacia allá el mercado o su idea de estrategia de negocios entiendo eso lo que tienes tienes toda la razón es que pues no no sé si haya crecido mucho el mercado de las impresoras es decir no las usamos tan frecuentemente como tú dices la palabra que le fue yo tenía quiere decir que hoy pues tal vez no la tienes o que no te interesa darle que me pasaron por así decirlo pero o sea es más fácil pero no te importa tanto no es como no tienes una atadura eso y tal vez si necesitaras imprimir podrías vivir sin ella y tal vez imprimir en otro lugar ya esto está siendo nebuloso y sin embargo como a pesar de que todo sea digital hay cosas que sí quieres tener en papel y que eso podría ser una discusión mucho más interesante después les propongo ese tema sobre por ejemplo tener una copia de todos tus registros digitales gubernamentales por aquello de ransomware en servidores de alto calado ¿no? no sé o sea habría que también ver si ¿por qué no? oye descargo mi descargo pues todos mis documentos personales toda mi información que está en servidores públicos no va a ir haciendo ¿verdad? que un día se les borre el CURP ¿no? ay no ahora de hecho tú dijiste que habían tenido problemas creo que fue una nota ¿no? ajá sí 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 fue una nota se les apareció es más que propongo un especial que podamos hacer un especial sobre muerte digital ¿cómo poder dejar todos tus archivos a las personas que quieres o a tu persona a las personas más cercanas a ti y que tengan que puedan cerrar incluso alguna cuenta bancaria por supuesto con mucha mucha seguridad pero esto siempre cuando alguien muere es un problema ¿verdad? es un problema sí y lo vi en una era el tema de una película y de creo que de algún episodio de alguna serie era eso es cómo resolvemos entre una pareja cómo resolvemos esa muerte y si ponían en un sobre en algún lugar las contraseñas de todas sus cuentas para que cuando eso ocurriera ese evento ocurriera pues la otra persona pudiera pues hacer uso de ellas y cerrar todo como corresponde ¿no? pero pues tú sabes que cuando dices no abras esta caja lo primero que piensas es ¿cuándo la voy a poder abrir? y bajo bueno no quieres el mal para la otra persona pero es que ahí tienes los passwords entonces antes existía una cosa que se llamaba incaseidie.com que yo había contratado y ahora ya cerró en donde te mandaba un correo electrónico cada 15 días para ver si estabas vivo y podías mandar cartas póstumas porque si no si no respondías esos mails pues ya te daban por muerto y entonces ya mandaban las cartas así de querida león gracias por compartir esta vida y ta 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 ¿no? este rollo pero pues se fue pero yo creo que era una buena idea eventualmente creo que este sería interesante poder tener un servicio así sí hay que buscarlo es muy buena tu idea de hacer este especial hay que buscarlo ¿por qué no? y ver qué encontramos ¿no? qué encontramos que pueda ser también como hasta cierto punto legado ¿no? porque pues toda tu colección de Spotify pues no no se la vas a dejar a nadie más ¿no? y mi colección de Groove Shark eso era una gran herencia ¿ves? exactamente entonces ¿qué sí estás dejando? ¿o qué sí va a haber después de ti? entonces habría que poner un poquito de atención hacia allá creo que creo que tenemos bastantes temas relacionados con esa con esa parte es muy buena tu idea y además por último creo que hay cosas que yo no quiero imprimir en otras impresoras como lo son información personal pasaporte todo este tipo de cosas porque se quedan ustedes saben en un archivo en el disco duro de la impresora es por eso que yo al menos tengo una impresora personal pero esto me hace pensar que entonces si HP tiene acceso a poder bloquear ese tipo de cosas también ¿cómo va a limitar el acceso a qué estás imprimiendo o cómo va a distinguirlo? no lo sé me preocuparía también un poco ese tema ¿la inspección del contenido? pues no lo sé ¿no? o sea ¿por qué por qué otras bueno en caso de que pudieran subir ahorita en teoría el servicio no le importa ahorita en teoría si tú mandas una página de prueba que literal pongas tres caracteres y digas prueba te cobra lo mismo que si saturas la página con una fotografía de colores oscuros o sea te viene cobrando para el servicio de HP creo que es exactamente la misma cosa pero eso no quita que como estás conectado a internet como puedes hacer un skimming rápido del contenido o hacer una firma ¿no? de los gráficos que trae tu impresión pues que empieces ahora sí que a mandar metadata vamos a decirlo así para reconocer que estás imprimiendo ¿no? entonces sí tienes razón eso también es algo que nos puede llevar a pensar que al rato pues sí te pueden caer en oiga pues usted está imprimiendo como que muchas credenciales ¿no? o es una papelería o está falsificando ¿no? sí con el objetivo de protección exactamente ya se nos fue Irán bueno pero para darle paso a Irán seguramente tienen un servicio que tiene conectado estas impresoras que está constantemente evaluando algo así como un backdoor y hablando de backdoors Irán trae una noticia de hackers iraníes con backdoors en empresas de VPN así es y también quiero hacer un comentario antes de iniciar con la noticia ¿recuerdan el conflicto que tenía Estados Unidos con Irán acerca de que habían matado a uno de los líderes militares muy poderosos del lado de Irán? Salimán exactamente y en algún momento o bueno no en algún momento sino algunas noticias y algunos medios de Estados Unidos estaban diciendo que pues en realidad los hackers iraníes no tenían una potencia como o no eran tan inteligentes o tan buenos en los temas de ciberseguridad como los coreanos como los rusos como los chinos pero esta noticia o esta empresa de seguridad después de este análisis que hizo la empresa de seguridad ClearSky pues yo creo que nos da otra idea de la capacidad que tiene Irán y que a lo mejor simplemente ha estado trabajando pero no ha visto no ha mostrado toda la potencia que tiene pero si están al nivel de tal vez chinos rusos y que es lo que pasó pues hackers iraníes han estado hackeando servidores VPN para plantar puertas traseras o backdoors en empresas de todo el mundo estos hackers se han dirigido a las VPN que son Pulse Secure Fortinet Palo Alto Network y Cycrix estas tecnologías yo creo que son tecnologías muy conocidas aquí en México que es lo que dice ClearSky en su reporte bueno ha revelado que el gobierno iraní está detrás de unos grupos APT que están explotando vulnerabilidades en servicios VPN unas horas después de que las vulnerabilidades fueron hechas públicas a esto se le conoce como First Day no es Zero Day Zero Day es cuando una vulnerabilidad aún no ha sido parchada e incluso todavía el el proveedor o el desarrollador de la tecnología vulnerable todavía no tiene conocimiento de ellas y One Day es cuando el proveedor ya te dice o lo hace públicamente la noticia de que su sistema tiene una vulnerabilidad ¿qué es lo que hacen estos hackers? bueno entienden o hay algunos que analizan los parches le hacen ingeniería inversa y se dan cuenta de en dónde está la vulnerabilidad entonces aquí estamos hablando de que ya los hackers iraníes ya tienen la capacidad de que analizar en algunas pocas horas el tipo de vulnerabilidad y desarrollan herramientas internas para explotarlas sin que esas herramientas pues hayan sean públicas o a lo mejor no existen en el mercado solamente los analistas o los investigadores de seguridad que la descubrieron lo tienen y la compañía sabe en dónde está afectando en dónde en qué parte del código o cuál es la vulnerabilidad que puede ser explotada bueno pues según el informe de Clear Sky el propósito de estos ataques es romper en redes empresariales moverse lateralmente a través de sus sistemas internos y plantar puertas traseras para explotarlas en una fecha posterior mientras que la primera etapa de su ataque apunta a las VPNs la segunda fase que es el movimiento lateral así se le llama en términos de seguridad involucró una colección integral de herramientas y técnicas que muestran cuán avanzada se ha vuelto estas unidades APPS iraníes en los últimos años estas personas utilizan herramientas de hacking de código abierto pero también utilizan software legítimo como Putty Blink Ngrok Cerveo o FRP que están instalados en los equipos entonces si ya están instalados en los equipos pues esta actividad es algo normal además en el caso en el que no encontraran herramientas de código abierto o herramientas locales dentro de la computadora también tienen tienen el conocimiento para desarrollar malware personalizado ClearSky dice que encontró herramientas como STRCheck que es para bases de datos de desarrollo propio y herramientas de mapeo de puertos otra herramienta también desarrollada por Irán que es P-O-W-S-S-H-Net es un malware que permite abrir una puerta trasera y permite realizar túneles a través de escritorio remoto sobre SSH esto porque pues para cifrar la información y para hacer un poco menos de ruido dentro de la red scripts en Visual Basic personalizados para descargar archivos TXT como el malware del que hablábamos al inicio que es un dropper y también que hablábamos de un malware dropper la emisión pasada que lo que hace es conectarse a un servidor y descargar otro tipo de archivo para seguir infectando el equipo bueno pues estos scripts descargan archivos TXT de un servidor de comandos que es controlado por los iranís y unifican estos archivos en un archivo ejecutable portátil es decir descargan las parts descargan el archivo hecho 10 o 20 piezas y en la computadora automáticamente el script los los junta y los ejecuta y los vuelve ejecutables también hay otras puertas traseras que han encontrado basadas en sockets sobre cs.exe que es un archivo utilizado para abrir una conexión basada en sockets en sockets a una dirección ip codificada port.exe que es la última herramienta para escanear puertos predefinidos en búsquedas de direcciones ip como lo ven el nivel de sofisticación o el nivel pues que ya irán tiene acerca de las armas de de las cyber armas digamosle así y también como para atacar a compañías o sea al final de cuentas llegar a instalar una puerta trasera y utilizarla después eso también te permite pues conectarte por muchísimo tiempo a la compañía sin que nadie se dé cuenta y empezar a recolectar la información e incluso entender cómo funciona la compañía y sus sistemas que incluso también me acuerdo que hablábamos de algo así en la noticia pasada pero no recuerdo de qué compañía que estos hackers pues habían estado ahí durante muchísimas semanas y estuvieron analizando todo lo que sucedía sí y nadie se había dado cuenta porque habían se habían quedado con un perfil bajo no estaban nada más en la etapa de pues de recopilación de datos no híjole pues mira abona esta noticia también al hilo que traíamos del cyber warfare no que hasta cierto punto irán pues no confronta ya o se detienen las acciones bélicas entre los dos países no entre entre Irán y Estados Unidos como que le bajan un poquito pero pero las acciones cibernéticas continúan no o sea creo que y lo dicen algunos analistas Irán su su forma de actuar es es así es a través de células que pues hacen ataques muy dirigidos y en este caso se fueron contra las VPN no y esto preocupa porque los que están usando VPN es porque están interesados en proteger su seguridad y su confidencialidad de información seguramente hay secreto industrial detrás de todo esto no también lo que preocupa y me clave un poco leyendo algunos threads de gente que está trabajando como CISOP en compañías que tienen que parchar vulnerabilidades de VPN en plataformas que están productivas es su frustración los pobres detectan tienen el 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 CVE por así decirlo ya tienen el número está detectada la vulnerabilidad y ellos tienen que luchar mucho administrativamente de forma interna primero con la empresa y después con su proveedor de servicio para lograr parchar los servidores porque llegar a una ventana de mantenimiento es una pesadilla administrativa y estos hackers lo hacen en cuestión de horas o sea se reporta la vulnerabilidad ya no es secreto pero en cuestión de horas ellos ya lograron el ataque mientras que quienes parchan tardan dos semanas jodido en lograr echar a andar la ventana inicial donde se va a probar el primer parche o sea es que es que estamos en desventaja está muy difícil esa velocidad con estas células tan delgadas y tan tan ágiles no si claro tienes toda la razón y justamente eso es lo que platicaba la comunidad de Infosec en Twitter de que la gran ventaja es que si sale una vulnerabilidad de cero day o de first day o sea al final de cuentas cuánto tiempo tardan estas personas o estas compañías en parcharlas incluso se identificó que este tipo de ataques se estaban realizando desde el último trimestre del año pasado y al día de hoy todavía existe actividad de este grupo de atacantes de estos APTs que siguen escaneando redes y que siguen intentando explotar porque saben que incluso hay compañías que ni siquiera se han dado cuenta que necesitan parchar su seguridad recuerdo una vez que estaba en transporte público y una de las personas que supongo que era un ingeniero o algo tenía que hacer con la instalación de los sistemas le llamaron por teléfono y él respondió entonces cuando él responde le preguntan oye cuál es la mejor versión que debemos instalar hoy de tal herramienta y él dice no 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 sabes que tú nada más deja la la versión 7. no sé qué pero no instales la 8 dice porque la 8 viene con muchas configuraciones que yo no las conozco dice entonces mejor vamos a quedarnos con esa hasta que yo entienda cómo funciona y eso llevaba creo que ya como un mes que había salido la última actualización y decía no es que todavía necesito tomar un curso y la última actualización ya tiene muchísimos botoncitos que a lo mejor nos puede arruinar cualquier configuración previa que tengamos entonces también estamos hablando de esa incapacidad o la decisión que tienen las personas técnicas que ellos lo ven más que nada por el beneficio de no trabajar tanto en lugar del lado de la seguridad y también estamos hablando que el área de sistemas o las empresas que son dueñas de toda esta infraestructura pues no ponen algo como mano dura y les dicen oye sabes que no vamos a instalar la última versión no vamos a no nos vamos a quedar con la penúltima versión sino vamos a instalar la última versión que aparte de tener más botoncitos como lo llamó el ingeniero tiene parches de seguridad que al día de hoy no están contemplados y necesitamos instalarlos yo creo que la gran lección que nos llevamos o las aplicaciones en las que ya confiamos porque también pueden ser vulnerables y sobre todo los ataques que ya están dentro de las mismas aplicaciones de seguridad creo que van a ser tremendamente exitosos porque pues es una medida de seguridad no es parte como de un proceso de hardening de un equipo de seguridad y nunca piensas en revisar tu propia casa al interior entonces el buscar en los lugares donde nunca encontrarían por ahí eso me lleva a un pensamiento muy bobo pero una vez a mi abuelita se le perdieron las llaves y estaban en el refugiador en el lugar en el que menos pensabas entonces ese es un poco como el pensamiento que quiero decirles traten de buscar en los lugares en donde jamás pensaron que hubiera alguna amenaza y creo que necesitamos empezar a hacer si yo creo que tienes razón hay una serie de herramientas de diferentes marcas que también están haciendo lo propio para ayudarte a ver lo que no ves a ponerle medición a lo que ahorita no estás midiendo versiones actualizaciones incidencias en logs creo que si hay que caminar un poquito más en ese sentido cuál es la desventaja que si tú no lo sabes hacer con herramientas abiertas pues tienes que pagar la herramienta privada y por otro lado pues si lo vas a hacer con herramientas abiertas pues tienes que o desarrollar el conocimiento o pagar a alguien que realmente conozca cómo lograrlo porque desarrollarlo pues lleva su tiempo como decía el ingeniero del ejemplo de irán pues me voy a tardar en aprenderle pues sí pero pues es que hay que hacerlo no no tenemos otra opción hay que hay que llevar a las últimas versiones por doloroso que sea no sí así es y bueno pues lo más importante es que todo esté instalado y que todo tenga su última versión que es una carrera que también así como lo comentabas León es una carrera que no los corporativos no le pueden ganar a los atacantes o sea al final de cuentas si los iranís en este caso pueden desarrollar una herramienta en pocas horas para explotar vulnerabilidades que no que acaba de hacerse pública pues imagínense qué capacidad puede tener una persona o una compañía que se tiene que tardar horas tiene que pasar por un proceso tiene que ser evaluado o sea al final de cuentas lo que mata la seguridad en una compañía es todo el proceso burocrático tal cual sí sí pues mientras más grande es la compañía tal vez ese proceso es más lento porque necesitas más permisos hay más gente involucrada en otorgarte la el visto bueno el presupuesto y todo este rollo para implementar algo sí entonces mensaje a los e-sops y a la gente de seguridad no se desesperen ánimo muchachos si se puede sigan echándole ganas no este es una carrera que estamos en mucha desventaja pero pues ni modo hay que hay que hacer los planes e insistir levantar el teléfono y decirle a la gente de pues que va a tener que hacer una ventana de mantenimiento porque hay que actualizar no ay pues sí ni modo pero vamos a despedirnos con un mensaje de optimismo ¿verdad? claro que sí con un chiste no no es cierto oh ya ve cómo son no sí pero el mensaje de optimismo es que vamos a estar hablando en un especial en breves sobre la neutralidad de la red y por qué es importante pues ahora sí que darnos cuenta de qué está pasando y que en qué nos puede beneficiar y en qué no entonces estén pendientes porque ya vendrá este especial y ese es nuestro mensaje de optimismo porque estoy muy optimista por tener ese especial viene bien viene padre y el mensaje de optimismo es que usted ya se informó y ya puede actuar mucho mejor informado tomar mejores decisiones así que ya no está en la ceguera total y eso habla muy bien de usted bueno pues sí ya no tenemos nada más que discutir en estas noticias pues entonces yo les quiero dar muchas las gracias a Alina muchas gracias a Irán muchas gracias por estar en este podcast yo soy León Ramos por acá y no me queda más que decirles que como siempre hasta la próxima creador se realizó un hackeo en la banca mexicana el robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares el Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado este es el podcast de Creadores Digital las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información de Creadores de Creadores Gracias. Gracias.